Saludos. Sí, sí, saludos, buenas tardes. Primero que nada, Verónza es uno de los sectores más olvidados en Villacerro. Las calles están llenas de hoyos, es intransitable. Gracias a Dios tuvimos en el presupuesto 2017, no, perdón, 2018, y todavía falta una calle que ya prácticamente creo que se concluirá este mes, si Dios lo permite. ¿De cuántas calles? Dos calles, dos calles. ¿El sector completo? En el presupuesto 2018 solo dos calles en el sector completo. Y anteriormente al presupuesto 2018, ¿se habían realizado los trabajos allá para condicionar? No. Fíjate, nosotros desde el 2017 necesitamos un greda para que vaya a limpiarnos las calles. Tenemos muchas, algunas cuatro calles que son intransitables, no se puede cruzar, están prácticamente cerradas, ni caminando usted puede pasar. Los invito a que vayan y hagan un reportaje sobre el sector. Pero nosotros hemos visto precisamente que cerca de Verónza, cerca, se están haciendo, hacer así con tenis, se están trabajando en las calles, entonces, ¿por qué allá no se continúa? Están trabajando en nuestro sector, al parecer un poco lento, y de los otros sectores que están trabajando por ahí son del presupuesto 2019, que empezaron ahora este mes a trabajar. Claro, y tienen un buen presupuesto para este año, casi el 48%. Sí, sí, sí. Yo espero que este año, 19, yo pueda tocar de esa partida. Por lo menos que la condición en las calles se le terminen las aceras y los contenedes. Exactamente. ¿Cuándo llueve, cómo se pone? Cuando llueve es como que tuviéramos una piscina de lodo en el sector completo. O sea, yo, cuando persona va a visitarme a mí, a mi casa, yo prefiero salir y decirle, no, yo me junto contigo en tal sitio para no pasar la vergüenza de que las personas que me visiten vean las condiciones de la calle, que son intransitables. Es prácticamente nulo tú entrar en un vehículo, en un carro, tú tienes que buscar una jipeta o será un tractor para poder entrar al sector. Eso es cuando llueve. Cuando llueve. Cuando no llueve. Tenemos unos hoyos que nos tapan prácticamente las gomas de los vehículos. Es polvo. Y el polvo que nos está comiendo vivo. Bueno, ustedes lo que esperan es que se continúan entonces los trabajos. Sí, 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 que se continúen los trabajos y que el ayuntamiento pueda hacer algo más por el sector de Villacerro, ya que somos una gran parte de la población higüeya. De Verónza, principalmente, ¿qué es su sector? Y principalmente el sector Verónza, que es un sector olvidado totalmente por el ayuntamiento. ¿Cuál es tu nombre, hermano? José Campos, para servirle. Muchísimas gracias, José, un placer. Gracias a ti. Cómo no.